Bueno, la verdad que voy a hacerle a todo el público, que acabo de decir yo, hay personas que me están criticando bastante, digamos que no creen lo que está pasando, va la denuncia y todo eso, pues la denuncia se le dejó a ella, y yo, no, o sea, eso fue el tatuaje, solo me lo puse por molestar, va, pero la verdad que los tatuajes no me dicen, solo me aburreo los que tenía, simplemente para, digamoslo así, para, o sea, para ir con los cambios y todo eso, va, la verdad que hay gente, digamos, que no ve lo que pasó, y lo que pasó el, 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 el sábado, eh, me pegaba aquí, el chavo quedó aquí, y me hacía un diente, ¿no? Entonces, ven ahí, eh, cada vez el caso que me dio, cada vez el diente, entonces ahorita vengo a reparármelo, porque todo me duele, eh, como se llama, yo siento que al momento de comer con la suya, fui a, y yo no me he dado cuenta, pues el chavo solo me hizo así, bueno, como lo hacía, el, 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 entonces, eh, 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 el domingo que estaba comiendo, y, y fui a ver al partido de campo, había una carne asada, así, ¿ve? Ah, le sentía el dolor ahí, va. Entonces, no, yo estoy, como les digo, pues a las personas, yo estoy bien, bien preocupado, eh, 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 con todo esto, a las cosas de, lo está pasando, eh, hay muchas personas que dicen que sí, que yo soy el que, que esto es un show, eh, la verdad que hoy hablé con Romario, me voy a publicar el video, no sé cuándo, pero hablé con Romario hoy, para que él me oriente su apoyo, ¿no? En el sentido de, 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 que como ya, además, ya los likes han inventado todo eso, entonces, créanme que, que le dije a Romario hoy, para amarnos con él seriamente, y, pues, se me dio los, unas cuestiones ahí, o, ah, me dijo de que tenía que ser una persona que me conoce, ¿va? Bastante, no es nadie que me conoce, sino que tal vez es el círculo de, de amistades que yo tengo, y, pues, eh, vamos a ver, eh, toda esta situación, ¿va? Eh, yo, sí, pues, ahí sí de que, por, eh, con el tema de Rosita lo voy a ver después, con lo de mi mamá, con mi tía, ¿va? Eh, eh, con, con lo de mi, de cómo se llama de mi hija, pues, sí, estoy bien bastante preocupado, porque conocen a las personas que yo frecuento, ¿va? Conocen a las personas que yo frecuento mucho, y, créanme que, ya mi círculo de amistades, ya, ya es muy, 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 digamos, muy, muy reducido, ¿va? Entonces, eh, vamos a recusar acá, porque, pues, la ruptura, eh, como se llama, aquí, pues, ya sé, todo, voy a aprovechar, pues, una limpieza también de, de mi dentadura, pero, sí, este, 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 es que, de pronto, como me agarró, así, viene que me agarró, como se llama, y las personas dicen que yo solo paja soy, que, 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 que lo otro, hasta Romario me dijo, me dijo, eh, de verdad, Miguel, lo, lo, es decir, todo lo que te pasó, mira, en Roma, hoy me llamó, hoy me llamó el Ministerio, hoy me llamó el Ministerio Público, ¿va? El, jueves, el jueves, el jueves, tengo que presentarme a la declaración, entonces, créanme que, si yo estuviera, digamos, haciendo el mismo show para mí, ¿va? Todos esos videos, los van a dar a su autoridad, me van a dar a trabajar a mí, ¿va? Y me van a jugar, así, por, hasta me voy a pisar, por, ya, por, por levantamiento de pasos y todo eso, y la verdad que no es así, ¿va? Eh, eh, creo que, eh, me está diciendo Roma, pues, que todo esto viene también de parte la, de la señora que, que, que pasó al pueblo campero, y, pues, la verdad que sí, yo sé, yo soy muy preocupado, como les digo, pues, después que pueda, pueda Roma, que él sabe un poquito más del rollo, pero tampoco puedo despedir, yo, digamos, aquí, ahí, ¿va? Porque, digamos, eh, la amenaza fue para todos, ¿va? Para todos. Eh, al muchacho, lamentablemente, no lo conocí, pues, un moreno alto, pues, ya, de los, ¿va? Porque yo, porque yo soy una persona muy pacífica, pues, a mí no me gusta mucho el problema, ¿va? Desgraciadamente, eh, con todo lo que pasó y, y todo el odio que he generado yo contra mi persona, pues, tres de las personas han agarrado, ¿va? Eh, ahí sí que mejor me alejé yo, pues, digamos, del jabalí para que, mi miedo, alejarme, alejarme de allá, pues, eh, significa que, que a la gente y a él ya van a estar a salvo, digamos, de mi persona, ¿va? ¿Por qué? Porque yo, digamos, no es que venga y, 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 y vamos a regresar con él y damos, o estamos hablando a él y damos, por gusto, ¿no? Mi obligación como padre es informarle a ella lo que está pasando con mi hija, ¿va? Eh, yo la verdad que le agradezco mucho, digamos, a, a todas las personas que, que me hacen los comentarios, hay personas que nos quedan muy feos comentarios, hay personas que dicen, no, Miguel, es que, tú eres un mentiroso, que de plano esto, y lo otro. Mira, muchachos, no tengo por qué mentirle a nadie, yo, si estoy pasando todo este problema, créanme que no se lo desea a nadie, es bien difícil lo que estoy pasando, a veces luego manejando, y digo, puchica, ¿de cuándo me metí en tanto problema? Eh, viene la capital queriendo cambiar las cosas y mire, en, en, en todo lo que pasa ahora, eh, es bien difícil, es difícil, y yo, la verdad que, que una de las cosas que, que, que quiero mejorar es mi vida personal, pero, no me deja, no me deja ahí, como se lo decía yo, pues, si es cuestión de, de defender a mi hija, la voy a defender con muñas y dientes, ¿va? Y pues, tal vez, como dice Roma, tal vez le hiciste algo, daño a, a alguien que, digamos, eh, a una muchacha o así, creanme que, que ya lo que terminó, terminó, pues, para mí ya todo es pasado, eh, lo que pasó, pasó, y yo creo que, tampoco, bueno, pienso yo de que las generaciones que tenía anteriormente, van a estar para el día, porque yo, como, entonces, ya cada quien tiene a sus parejas, cada quien siguió su vida, y creo que, eso yo me alegro bastante, pero, si, eh, tiene que ser una persona que, que me conoce bastante bien, porque sabe a donde voy, a donde vengo, eh, si salgo o no salgo, entonces, si me tienen bien, bien, medidos los pasos, ¿verdad?, bien, medidos los caros, eh, pues, ahí sí que, esa es la información, de hoy me llamó un ministro público, y tengo que, en situación en jueves, como les digo, pues, yo no tengo necesidad, por qué estar tratando con mi propia vida, y por qué estar jugando con, con la vida de mi hija, ¿va?, y, pues, yo le dije a ella que tomara sus consejos, y que a la niña no me la sacara del video, y que ya a la escuela, pues, ya tomamos nosotros una decisión, ¿verdad?, y entonces, eh, ahí sí de que, uno como padre, pues, también, porque que, tiene que proteger a sus hijos, y no, 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 es un problema, que, que es una decisión, bien difícil para mí, eh, es una decisión de las más difíciles que he tomado, últimamente, pues, sacar a mi hija a estudiar, y, 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 y pensar todo lo que, o sea, pasar todo lo que he pasado, y, pues, el regalo que le mandaron a, a May, a la manera de roba, pues, no se lo di yo, ah, claro, pues, bueno, ese tema lo voy a declarar en otro video, para que no haya, malas, malas vibras ahí, incluso yo en los comentarios se aleje de a mí, que me gustan las señoritas, y yo creo que ese tema ya está bien, ya está mucho, ah, eh, obviamente, pasó una vez en la vida, no vuelve a pasar, y, y ya, va, no voy a andar yo siempre, creyéndome un joven, y solo enamorándome de, de, de niña de cerca de 19 años, va, no, no sería lo lógico, pues, va, ya estoy grande, tengo que buscar a una persona que ya, a favor de a mi hija, va, tal vez unos 28, 29, pero, por el momento, pues, también voy a pegar el tema de Rosita, más tarde, eh, y tengo que declarar muchas cosas, voy a hacer un en vivo, eh, a las 9 de la noche, 9, 9 y media, hablando de todo este tema bien delicado, con el público, pues, y, y, como les digo, yo no tengo por qué andar en el Nintendo a nadie, va, simplemente, mire, esta verdad, para mi diente, como se llama, que tenía todo morado, de la costilla, me puse una arena, ya me la pite ahorita, bien, que fue bastante incómodo para mi, manejar moto hoy, pero tengo que seguir trabajando acá, va, ahí sí es que tengo que seguir, eh, en moto, taxiando a las noches, porque también, lo tengo que arreglar, porque, no puedo, tampoco, dejar de, pues, ir a esa, esa estrada de dinero, va, yo tengo que seguir trabajando, y, y, pues, no queda de trabajo, no sé cuánto tiempo llevas ahí, 9, a los 10, bueno, entonces, tampoco me voy a extender mucho, va, simplemente, que voy a hacer, o sea, voy a aclarar un montón de temas más tarde, va, eh, creo que, hay personas que, que me están criticando muy, muy duro, y créanme que, no se lo deseo a nadie lo que esté pasando, eh, también están diciendo, sí, que, tú estás de acuerdo con él, ya, mira mi chá, ahí sí que, si se dice eso tú públicamente, es para que las autoridades tomen, digamos, cartas en el asunto, va, ¿por qué?, porque, hasta cuando lo mea, a uno, dos metros bajo tierra, se ve así, ay, sí, fuera Miguel, tenía razón, sí, él ha sido lo que le decían, que, como bien, para decir, sí, se lo merecía a él, va por todo lo que hizo, creo que a la larga no he hecho nada a mano, simplemente, fue tratar de llorar a las personas, y, y se ha llevado, se ha llevado, el fitete, todo eso, va, entonces, que Dios nos los bendiga, y, pues, nos vamos a ver otro día, y, vamos a aclarar eso otro, más tardecito. Bueno, aquí estamos, y, estamos aquí en la, en la química, ¿cómo se llama aquí? Dental Muñoz. Dental Muñoz, entonces, de Raya, 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 Raya y este Chonco, que es, gracias muchas, no solo Diego y Chonco, está fregado, pero bueno, así que, recomendadísimo acá, y, pues, terminamos a ratito. Sí, gracias.